Pues sí, se hacen los trámites, pero son procesos que llevan un tiempo. No sé si se acuerdan que primero se recurrió a el argumento o la excusa o el pretexto de que no era él el que estaba detenido, que no era Octavio. Entonces, Ovidio, entonces eso lleva un tiempo. Mientras eso no se desahogue, no se pueden continuar con otros trámites. Luego hay otros amparos y depende de los jueces. Entonces vamos a esperar a ver qué resuelve. Lo que nosotros estamos planteando con mucha claridad es que se tienen que atender las causas. El problema de la violencia se tiene que enfrentar atendiendo las causas. No solo con medidas coercitivas, no solo con cárceles, no solo con amenazas de mano dura. Hay que atender las causas, hay que procurar que no se deje sin oportunidades a la gente, que se mantengan valores culturales, morales, espirituales. Que no se vea de que nacemos malos los seres humanos, porque esa es la creencia de muchos. Nadie nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero eso no es fácil de asimilar, sobre todo por los conservadores, que son muy autoritarios. Y lo mismo en el caso de las políticas de Estados Unidos, todas fracasadas. Que el Plan Mérida, que el Rápido y Furioso, que la intromisión de las agencias como la DEA en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, violando flagrantemente nuestra soberanía. El querer dominar la opinión pública de México mediante el contubernio con medios de comunicación. Las filtraciones en el Washington Post, oh, New York Times, el Reforma, el Universal, Carmen Aristegui, lo de Demola. Pero todo eso tiene que cambiar, hay que seguir insistiendo. Y con todo respeto, en el caso de Estados Unidos.